¡Hola! ¿Cómo están, gente? Bienvenidos aquí a un nuevo video de Resident Evil Número 6 Y continuamos con el comitulo 3 de Adawa Y con esta intro tan hermosa de Resident Evil Resident Evil 6 Hola, hola amigos, yo soy Love Baby Y estamos aquí con Straytor de vuelta a Resident Evil 6 Antes de iniciar esto, debemos darles unos saludos Nuestros comentarios que han publicado en el siguiente video Que son Películas y series online y Jacob Ramos Tello Les mandamos un saludo de donde estén Y vamos a comenzar Y te revistas, nos han dicho que quería la campaña de Leon Muy pronto también la subiremos Solo que necesitamos pasarla de ida Y muy pronto la subiremos la de Leon Empezamos ¿Empezamos? Bueno, dale ahí, dale en campaña Voy a continuar partida Una partida de Aida, capítulo 2 Bueno, entonces, ponle abajo Y ahí partida, sí Y yo voy a ser el agente, gente Como ya les dije Así sale bueno Bueno, ahí... No, perdé. Dale hasta arriba. No, ahí no. Hasta arriba. Hasta arriba. Arriba. Ahí quítale. Dale hasta abajo. Vamos a empezar el juego. Ahí está la catedral. Ahora debo dar con la forma de entrar en tu laboratorio, Simons. Me cuesta creer que hiciera esto. Muy bien, gente. Pues vamos allá. Bueno, pues está Leon para visitarnos. Yo me quedo con estas. Ah, ¿no puedes? Bueno, pues yo voy a irme... Sí, pásame esas, pásame estas. ¿Las pasas? Sí, no las tienes. Pásame, pásame. ¿Las pasas? Sí, yo. Bueno, gente, pues vamos a comenzar. No, 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 no. Vamos para allá. Aguanta. Aquí hay una llave. Hay una llave, escondida. Una llave escondida, estamos en los muros del vacío. Vamos para allá. Aguanta. Aquí hay barriles. Aquí yo me llevo el caballito Entonces llevo las balas Me llevo los caballitos Porque nos dan putos de habilidad Y puede ser que Que nos den munición infinita ¿Vale? Dale allá Ahora un emblema Simons La familia de Simons ¿No? Como por ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y el de ayer? ¿Eso de un arma que está comiendo? ¿Dónde está? ¿Este? ¿No vamos allá? ¿Dónde? ¿Qué me llevo eso? ¿Por qué no tengo galas? ¿Vale? Ah, pues ya, pues ya. Pues ya, pues ya. ¿Sí? Es que no le atino, gente. No le atino. Es porque le cuesta atinar. Lo que me han dicho. Me han dicho que ni siquiera le atino a la pichata. ¿A la qué? Porque no. No se abre. Será necesario algo muy concreto para abrirla. ¿Eso era el emblema de Simons? Parece que puede funcionar. Ah, ok. Parece que puede funcionar. ¿Qué? Bueno, vamos. Bueno, tenemos que recuperar las otras. Vamos a encontrar las piezas que faltan para completar el recuerdo. Para completar... Para completar esta misión, ¿cuál recuerdo? Te recomiendo. Te trabas. Es que me traba aquí. Es porque ya les dije que a mi hermana no hay mucho de comentar. Se le traba cualquier cosa. Se le traba lengua así en el cine. ¿Qué? ¿Qué dices? Es que sí. Bueno, gente. Eh... Dígame... Eh... Pues... Dígame en los comentarios si quieren más de esta serie. Eh... De Resident Evil 6. Y... Dígame cómo me están quedando las miniaturas. Porque en verdad me cuestan hacerlas. Y... Y... Son todas mías, eh. No son robadas. Las pueden buscar en internet para que las vean. Porque no son robadas. Es del mismo color que el cofre que acabo de ver. No son robadas. No son robadas. No son robadas. No son robadas. No mentes. Y eso. ¿Cómo se hace eso? Yo sí. Yo sí. Ah! Es un francotirador. Ya lo tienes, ¿no? Está fácil, está fácil, sí, está fácil. Hazla para acá. vamos a moverla no, 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 para el otro lado para donde estoy yo para allá no para allá dale, yo te digo, dale dale más dale 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 más no lo puedo parezco un simpson ya con eso no, no, tiro no, no, nada más por atrás que hecho vale, dale por acá otra vez no, 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 así, así ahí está Faltan más piezas. Ahora este lo tienes que hacer para atrás. ¡Vamos! 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 ¡Te lo estruco, ¿tás? ¡Qué épico! ¡Muchas gracias por donde está! ¡Vamos! ¡Está apretado! ¡Dónde está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y ahora! Un poquito con esto. Espérate, espérate. No le hago nada. No le hago nada. Fíjate en la técnica maestra de Adam, eh. No, vente para acá. Vente para acá. ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Vente! 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 ¿Viste? ¡Vente! ¡Vente! La palanca de Adam, no hay. Creo que hay que jalar esta palanca. ¿Debe? ¿Qué? Vamos a solucionar dos manos. Ay... Algo cuenta que tienes que estrellar los padr. ¿Qué pasa? Puta madre Pero si están sus mamás, gente Es que las mamás no han resultado Las flechas, que balas No, 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 no Corre, corre, corre Se murió Se murió Se murió Será mejor que me quedes Un anillo ¿Pero qué es esa un anillo? No sé Pa' allá, pa' allá Es para... Ah, es para allá ¿Palo? Vamos Vamos allá Vamos allá Bueno ¿Qué tenemos que hacer? Eso Pero que what the fuck Ahora yo te voy a decir Para donde tenemos que ir primero ¿Perdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En serio? ¿Uno tiene un ojo? ¿Y el otro diente? ¿Qué me está diciendo? ¿Pereis jugar, no? Muy bien Sabed que allá voy Vale ¿Quién es el primero? Sabed ¿Qué? ¿Aquí te tienes que arrastrar con X? ¿Cómo nos fijas aquí? ¿X? Adiós ¡Qué overweight! ¡Qué Amén! ¡DoGS! ¡A que ver! ¡No! ¡A que ver! ¡No! No te van a dejar pasar Toma Que bueno que te lo maté Ojo de la calabera Bueno ya está, vamos allá Me estoy llevando Son todos tuyos Son de pura munición ¿Viste? Se van a que no me morí Creo que Todo es complicado Ahora vamos para las escaleras ¿No? Sí ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? No la palapa Vamos por Este Ok, ah este se va Este se va con su amiguito ¿Pero qué carajo? ¿No te tendrás que abrir? No te matas No te voy a seguir No te voy a ir , no te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Descarré ¿Estás vivo? ¡Merly! ¡Merly! ¡Suscríbete! 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 ¡Mikony chine, mamá! ¿Está ayudando? ¡Uy, lo manté! ¡De nada, eh! ¡Vamos allá! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No pidi, no pidi! ¡Rápido, rápido, rápido! Bueno, pues, yo creo que ya lo completamos, ¿no? ¡Ay, viene al ventilador! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Bueno, pues, vamos allá. Vamos a ponerle todo a la calabina. ¿Va? El ojo y el diente, mamíos. Eres un tipo muy retorcido, Simons. De lo más retorcido. ¿En el cofre? ¿Vamos a ver qué es? ¿Es otro tema? Ya creo que es la última, ¿no? Pongamos a prueba, mi teoría. Bueno, pues, ¿vamos? Vamos a ponerle pruebas de teorías. Vete. ¿Voy? ¿Voy? Empezamos todo curado, ¿eh? ¡Qué raro lo de Ada Walk! No hablas del franco, ¿verdad? ¡Ahí está! Pasado. Falta la pieza. ¿No? ¿No? Ya está demostrado. Vamos a pasar a las auditorías del señor. Bueno, gente. Pues, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Sí. Bueno, pues, espero que les haya servido de guía. ¿Verdad, hermana? Sí. Bueno, pues, espero que les haya servido de guía. Sí, espero que les haya servido de guía. En la parte número 3. Bueno. Muy pronto haremos la parte número 4. Y, pues, nos veremos... En el próximo video. En el próximo video. ¡Chau, chau!